No quiere que le diga, no quiere que le diga Porque es muy doloroso lo que le sucedió Esta es la gran historia de Jaime Orozco La historia de un amor que ya murió Esta es la gran historia de Jaime Orozco La historia de un amor que ya murió Es una historia que, es una historia que Me duele referir porque es muy sentimental Todo mi corazón se lo entregué Y ella se complació en tratarlo mal Todo mi corazón se lo entregué Y ella se complació en tratarlo mal Porque un amor que sangra no se olvida Solo deja en el alma una onda herida Yo no puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar a aquel amor Y me dejó sangrando el corazón Darío Sarabia ¿Cómo lo quieres, Marzalena? Si el corazón se viera, si el corazón se viera Si ella pudiera ver como lo tengo yo Me pediría llorando que le diera Por toda su maldad el perdón de Dios Me pediría llorando que le diera Por toda su maldad el perdón de Dios Yo no puedo negar, yo no puedo negar Que con mucho dolor recuerdo a esa mujer Nunca podré olvidar aquel amor Que me hizo tanto tiempo padecer Nunca podré olvidar aquel amor Que me hizo tanto tiempo padecer Porque un amor que sangra no se olvida Solo deja en el alma una onda herida Yo no puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor Yo no puedo olvidar aquel amor Que me dejó sangrando el corazón Armando Tata Banega Tecano del Vallenato ¡Ay, hombre, huepajé! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre, huepajé! 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 Gracias.